Sistema de Padrones Inteligentes Votar Continuamos innovando en soluciones electorales. Con el objetivo de ayudar en la realización de procesos electorales más ágiles, seguros y transparentes, desarrollamos el Servicio Integral de Impresión Inteligente de Padrones. Votar, que incorpora a los requerimientos legales vigentes innovadoras características que facilitan la labor de las autoridades de mesa durante la jornada electoral y de los órganos electorales en las tareas posteriores. Un novedoso servicio llave en mano, que permite a las autoridades electorales realizar sus tareas con mayor eficiencia. Representa más ventajas, porque es más ágil, gracias a la novedosa impresión de padrones para presidentes de mesa, con códigos de barra autoadhesivos, que facilitan tanto la emisión de la constancia de votación como la recuperación de datos de ausentismo. Más customizable, por la implementación a pedido del órgano electoral de padrones con fotografía, para facilitar la identificación del votante. Más completo, gracias a la impresión de todos los padrones y cartelería relacionada. Más útil, ya que provee el servicio de escaneo de padrones y un sistema personalizado de consulta de infractores. Votar proporciona una completa y práctica herramienta de generación de información relevante para el análisis del presentismo. Posee un panel de control que permite un manejo simple e intuitivo de la información. Permite la consulta de infractores por DNI. Brinda información detallada por número de mesa y escuela. Genera gráficos de análisis de información de presentismo según distribución de sexo y rango etario. Al igual que gráficos estadísticos que permiten detectar qué mesas presentan valores que se alejan de los parámetros promedio. Posee un software generador de gráficos personalizados que permiten combinar información de sexo y edad a medida de las necesidades del órgano electoral. Cuenta también con herramientas customizadas de control de procesos y gestión de incidencias. Aumenta la eficiencia electoral con los padrones inteligentes Votar. 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 Solución integral para procesos electorales.